El video de hoy vamos a presentar El síndrome de Klinefelter Por parte de la materia de genética médica de tercer semestre A cargo del Dr. Cristian Octavio González Mi nombre es Estefany del Toro y vamos a comenzar Bueno, primero que nada tenemos que iniciar definiendo qué es este síndrome Y pues este va a ser una afección genética que se produce cuando un niño Nace con una copia adicional del cromosoma X Es una afección que afecta a los hombres y que a menudo no se diagnostica hasta la edad adulta El síndrome es también la forma genética más común de hipogonadismo masculino Y su fenotipo es más evidente después de la pubertad En la incidencia de mortalidad pues tenemos primero que nada Que esta es una alteración de cromosomas sexuales de las más frecuentes que podemos encontrar Ya que afecta a uno por cada 660 varones La esperanza de vida usualmente es normal Y muchas personas con este síndrome tienen una vida normal No van a tener alguna afectación dada por el síndrome Aún así existe un riesgo muy pequeño de desarrollar lo que sería un cáncer de mama Y otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico Bueno, el gen que va a estar involucrado en este caso Es un cromosoma X extra Y en un 80 o un 90% de los casos El cariotipo que vamos a encontrar en los hombres con este síndrome Va a ser el 47XXY El resto va a mostrar a neoprovedidas más complejas Con un aumento en el número de cromosomas X y Y O en dado caso ambos Así como mosaicos cromosómicos Y pues aquí en la imagen podemos observar Cómo vamos a ver un cariotipo de una persona Con un síndrome de Klinefelter Como pueden ver tenemos un cromosoma X adicional Bueno, en el patrón de herencia Primero que nada tenemos que saber que este síndrome no se hereda No se va a heredar de un padre que hay un hijo La copia adicional del cromosoma X Ocurre durante la formación de las células reproductivas En uno de los padres de una persona afectada Y pues como podemos ver en esta imagen Pues va a ser una afección que se va a dar En el momento de la meiosis 1 Cuando se va a tener un cromosoma extra Bueno, como se había mencionado También podemos encontrar este síndrome mosaico Aproximadamente un 20% son mosaicos cromosómicos Siendo el más frecuente el 46XY Y el 47XXY Cuando un niño nace con cromosomas XXY En solo alguna de sus células va a presentar un mosaico A menudo los niños y los hombres que padecen esta modalidad Van a tener signos y síntomas mucho más leves Que quienes nacen con cromosomas XXY En todas las células Asimismo, también tenemos que van a existir variantes Incluyendo la que sería la 48XXYY La 48XXXY Y la 49XXXXY Pero esto solamente lo vamos a ver En un 5% de los casos que se presente el síndrome Bueno, en las características clínicas Primero que nada Tenemos que los varones con este síndrome Van a tener una talla alta Van a ser pues personas muy altas Van a tener asimismo las caderas anchas Van a tener una atrofia testicular Que pues esto es una reducción anormal Del tamaño de los testículos Van a tener una disminución en la concentración de andrógenos No van a producir las hormonas adecuadas Que un cuerpo de un varón necesita Vamos a tener lo que es la asospermia Que esta es la ausencia de espermatozoides En el líquido eyaculatorio del hombre Y va a comprometer la fertilidad Se mencionaba Que esta característica clínica Es de las principales que se da Por la que un hombre Asiste pues con un médico Ya que pues su infertilidad Lo va a llevar pues a buscar un asesoramiento Y en algunos de los casos Puede ser que el hombre Que esté cursando con este síndrome Y él no se había dado cuenta Tenemos que van a tener vellos corporales escasos Que pues en los hombres es común ver Que hay más vello del que se tienen las mujeres Pero ellos van a tener una ausencia De este vello corporal Van a tener ginecomastia La cual es pues un aumento En la cantidad de tejido De las grándulas mamarias En niños o hombres Causado por un desequilibrio de las hormonas Como puede ser el estrógeno Y la testosterona Y pues puede afectar a uno o ambos senos Y algunas veces va a ser de manera desigual Y pues también van a tener Una inteligencia verbal disminuida Que pues ahorita en las siguientes diapositivas Vamos a ver más a detalle de esto Otros signos que podemos encontrar En los varones con el síndrome Es que van a tener una degeneración De los túbulos seminíferos Igual manera Un número reducido de células germinales Van a tener un aceleramiento de la pubertad Van a tener una hialinización De los túbulos seminíferos Acompañado de hiperprasia De la intersticio y fibrosis extensa Y pues se presenta De escasa nula la producción de espermatozoides En la capacidad intelectual Tenemos que el coeficiente intelectual De estos individuos es ligera Pero así, mismo aunque sea ligera Es significativamente inferior Que los varones con cromosomas normales Ya que los varones Con este tipo de síndrome Van a presentar lo que sería La dislexia Un lenguaje expresivo deficiente Capacidad del procesamiento auditivo bajo Una memoria auditiva deficiente Y una menor habilidad Para leer y escribir En el comportamiento Los trastornos del comportamiento Son frecuentes En especial los varones Con este síndrome Nos van a presentar una inmadurez Inseguridad Timidez Y poca capacidad de juicio A ellos les va a costar mucho El relacionarse Con personas de su grupo de edad Y pueden llegar a tener Pues problemas Para adaptarse en la sociedad La depresión Es frecuente en ellos también Bueno Algunos otros Padecimientos Que vamos a tener Un poco más específicos Aunque no son Tan comunes Es que Como en el sistema nervioso Van a presentar Lo que sería Una ataxia Lo cual es una dificultad De coordinación De los movimientos Característica De ciertas enfermedades Neurológicas También entre un 20 Y un 50% Pueden llegar a tener Un tempror intencional O el tempror cerebeloso También conocido así El cual es Un movimiento De las extremidades superiores Durante el movimiento Un movimiento Pseudorítmico En el sistema venoso Tenemos que van a presentar Enfermedades varicosas Y úlceras De las extremidades inferiores Que pueden ser Los primeros síntomas De los varones Con el síndrome 47XXY Asimismo Van a tener Enfermedades autoinmunes Como lo puede ser La artritis reumatoide La tiroiditis Y el lupus eritematoso Y van a presentar Neupracias Ya que los varones Con este síndrome Al momento de tener Ginecomastias Van a tener Un mayor riesgo De padecer cáncer De mama Y se ha descrito Una mayor incidencia De tumores germinales Extragonadales Con afección Principalmente Mediastínica Este síndrome Este síndrome Se caracteriza Por un mayor riesgo De lo que sería Que la persona Padezca Un síndrome Metabólico Diabetes mellitus Tipo 2 Y un cambio Desfavorable En la composición Corporal Con una acumulación De grasa Y asimismo Una disminución De lo que sería La masa muscular Acompañada De un decremento De la sensibilidad A la insulina Bueno Y en esta imagen Pues es un resumen De lo que Se mencionó Anteriormente Dado que La principal Causa congénita De este síndrome Es el hipogonadismo Primario Ya que llegan A tener Una pubertad Incompreta O retardada Y pues todo lo demás Ya lo habíamos mencionado Algunas complicaciones Que pueden llegar A tener Los varones Con el síndrome De Kinefelter Es que pueden Padecer osteoporosis Que es que Los huesos Se van a debilitar Y se van a volver Frágiles Asimismo Van a Padecer enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica Lo cual Esta enfermedad Lo que hace Es que obstruye La circulación De aire Y dificultar La respiración Y la diabetes Mellitus tipo 2 Que ya la habíamos Mencionado Estas complicaciones Pueden prevenirse Con testosterona Evitando el tabaquismo Y con una orientación Alimenticia adecuada Bueno Para el diagnóstico Primero que nada Tenemos que es Una condición Subdiagnosticada Debido a que Solo el 25% De los casos esperados Son diagnosticados Y de estos Solo una minoría Se diagnostican Antes de la pubertad Para llegar A su diagnóstico Primero que nada Se realiza Un examen físico Completo El cual El médico Hará preguntas Detalladas Acerca de los síntomas Y la salud Del paciente Y esto puede incluir Examinar el área genital Y el pecho Del varón Para realizar pruebas Para verificar Los reflejos Y evaluar El desarrollo Y el funcionamiento Que tiene Asimismo Cromosómico Tenemos una duplicación Y tenemos una duplicación De este Bueno Este síndrome Se puede diagnosticar En el embarazo Aunque No es común De que se realicen Puebas en el embarazo Específicamente Para diagnosticar El síndrome Ya que como vimos Sus manifestaciones clínicas Sus signos Y síntomas Son más evidentes Durante la adolescencia O en la adultez Pero si se llegara a querer Pues podemos realizar Lo que sería Una amniocentesis El cual es por medio Del líquido amniótico O un análisis Del vello coriónico Para hacer un análisis Del ADN del feto Bueno Y por último Tenemos el tratamiento Hay que recalcar Que no existe Una cura Para el síndrome Pero se puede tratar Con lo que sería Primero Una terapia Del reemplazo De la testosterona Que esta nos puede ayudar A mejorar La densidad ósea Y a reducir El riesgo de fracturas Y puede mejorar El estado de ánimo Y la conducta Aunque hay que recalcar Que esta terapia No va a dar Una mejoría En la infertilidad De los hombres Asimismo Se puede hacer Una extracción Del tejido mamario Para la ginecomastia Una terapia De larga Y la terapia física No olviden Darle like Compartan los videos Suscríbanse al canal Y si tienen alguna duda Pueden dejarla En la cajita De los comentarios Y un asesoramiento psicológico Nos vemos hasta el próximo video Muchas gracias En estas diapositivas Les dejo las referencias Que se utilizaron Para la elaboración De este video Y los invito A que se suscriban Al canal Al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!